Senadoras y senadores integrantes de las Comisiones de Relaciones Exteriores y Relaciones Exteriores de América del Norte, por supuesto dar la bienvenida a los medios de comunicación. La política exterior es crucial para promover relaciones de buena voluntad, defender los intereses de México, promover la defensa de los derechos de los con nacionales, asistir a nuestros compatriotas en el extranjero, posicionar la imagen de México en el mundo, fortalecer nuestras relaciones comerciales, fomentar el turismo, difundir nuestra cultura, así como para intervenir en la celebración de tratados y ampliar la presencia de nuestro país en el exterior. Nuestros consulados son la extensión natural de México en el mundo. Los servicios que proporcionan son vitales para mantener relaciones basadas en la confianza y para atender a nuestros con nacionales más allá de nuestras fronteras. La función consular involucra actividades como proteger los intereses de México y de los mexicanos que se localicen en la circunscripción que corresponda, fomentar las relaciones comerciales, económicas, culturales y científicas entre ambos países, así como expedir la documentación a con nacionales y extranjeros. Hoy comparecen ante nosotros cuatro consules designados en las ciudades estadounidenses de gran importancia, como lo es Nueva York, Miami, Los Ángeles y El Paso, Texas, en donde el número de con nacionales mexicanos es grande y estos requieren de tener gente con las capacidades necesarias para poder atender y reaccionar a sus necesidades. Cada uno de estos consulados presenta dificultades únicas y se ubica en ciudades densamente pobladas y con grandes retos para nuestros con nacionales, así como con diferentes vocaciones que van del turismo al comercio y al tránsito de personas a través de la Unión Americana. El Senado de la República, instancia privilegiada que representa el Pacto Federal, que nos da unidad y fortalece la solidaridad entre Estados, no sólo tiene la competencia específica para ratificar los nombramientos de consules propuestos por el Ejecutivo, también es la única instancia legislativa cuya misión es analizar la política exterior desarrollada por el Ejecutivo Federal. De ahí que este Senado también reciba los informes anuales que presenten los consulados con la que se cumple un importante ejercicio de rendición de cuentas y análisis de la política exterior. No debemos perder de vista que la función consular es el eje de la vida diplomática nacional, de ahí la importancia de los nombramientos que hoy se pondrán a consideración de estas comisiones unidas. Asimismo, las y los cónsules generales son las autoridades más cercanas a las necesidades de los intereses de nuestros con nacionales, a los problemas que afecten en sus circunscripciones y a los servicios que es necesario proporcionar bajo los principios de disciplina, legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, integridad, rendición de cuentas, eficacia y eficiencia que rigen el servicio público. Estas comparecencias son de gran interés para estas comisiones unidas, ya que con ellas se nos ofrece un panorama de los retos que enfrentamos en cada consulado. Así como de las propuestas presentadas por las y los comparecientes. Escuchemos, compañeros y compañeras, con atención las participaciones de las propuestas hechas por el Ejecutivo y analicemos y valoremos de forma responsable cada propuesta para seguir fortaleciendo y ampliando la presencia de México en el vecino país del norte. Es cuanto, presidente. Muchas gracias. Gracias.